Estamos buscando a Malikudí, a ver si la encontramos. No, aquí no está. No, aquí tampoco está. ¿A Malikudí? Sí, aquí sí que está. Hola. Hola Malikudí, cada vez me ha sido reportajes muy importantes que nos has dicho que ha vuelto. He vuelto del pasado, sí. ¿Y por eso hacer unas preguntas? Por supuesto. ¿Qué crees que te dio el conocimiento de la gente en el radio? Pues, bueno, que fui la primera mujer en ganar un premio Nobel de Física en 1903 junto a mi marido por el descubrimiento del radio y del polonio que permitió definir las propiedades de la radiografía. Y luego, años más tarde, recibí otro por mis investigaciones sobre el radio y sus compuestos. ¿Es verdad que es usted, tú, tiene mi nombre en el radio y en la economía? No, en el caso de Polonio lo pusieron por un país de origen, Polonio. Y en el caso del radio, viene del latín, radios que significa radio. ¿Por qué crees que te dio el conocimiento del radio? ¿Por qué crees que te guste el premio Nobel? Pues, el primero de ellos, lo recibí junto con mi marido en 1903, fue el premio de física por el descubrimiento del radio y del polonio, que permitieron definir las propiedades de la radioactividad. Y en el caso del segundo, años más tarde, por mis investigaciones sobre el radio y sus compuestos. ¿Qué crees que te dio el reconocimiento del público en general? Pues, el haber sido la primera mujer en recibir un premio Nobel de física, sobre todo en una época en la que, por ejemplo, en mi país, en Polonia, no dejaban a las mujeres ir a la universidad. ¿Cuéntate tu que le dio nombre al radio y a Polonia? No, en el caso del Polonio, se lo pusieron por mi país de origen, Polonia, y en el caso del radio, proviene del latín, radios, que significa radio. Interesante. Muchas gracias por vuestras preguntas. Y espero volver del pasado en un momento. Gracias.